El Centro de Milagros de Buenos Aires Buenas tardes, bienvenidos Nos estamos haciendo presentes Acá estamos haciéndonos presentes en el Centro de Milagros de Buenos Aires Estamos transmitiendo en vivo, en directo a todo el universo En este momento en el cual decidimos conjuntamente reunirnos Y permitir esta comunicación en esta luz a través del Espíritu Santo A través de este reconocimiento de quien soy y de quien sos De quien es mi hermano ahí afuera Y quien es mi hermano, que representa mi hermano para mí Y esto es un milagro Un milagro está operando Acá estamos Un milagro está operando en este momento Y yo lo único que tengo que hacer es permitir ese pensamiento Recién estaba leyendo los principios de los milagros Y claramente Jesús nos muestra que un milagro es un pensamiento Un milagro es un pensamiento que viene de afuera del espacio-tiempo Y viene como una corrección Una corrección en mi mente Una corrección en y a mis viejos pensamientos Una corrección a el ego Al pensamiento que Jesús lo llama el ego Ese pensamiento que representa lo que no es real Entonces, esto es un curso en milagro Un curso de milagro Y un milagro está ocurriendo a cada instante Y un milagro es una corrección en mi mente No es que ocurren milagros ahí afuera Que se salva Un milagro es una corrección en mi mente Es un pensamiento que nos está siendo dado ahora Para reemplazar ese viejo pensamiento O esos viejos pensamientos de enfermedad, de dolor, de muerte, de angustia De tristeza, de soledad, de carencia ¡Wow! ¡Ya! Eso es lo que ahora estamos soltando Todos esos pensamientos son los que ahora Jesús nos invita a soltarlos Soltarlos no por nuestra cuenta Sino simplemente haciéndonos a un lado Y permitiendo que un milagro ocurra Un milagro ocurre de por sí Un milagro es una inserción de luz En mí, en mi mente En este momento y en este momento ¡Wow! ¡Sí! Somos obradores de milagros En cuanto a que permitimos que un milagro ocurra Y ofrecemos milagros ¿Cómo los ofrecemos? Bendiciendo ¿Sí? Bendiciendo, amando Viendo a mi hermano Permitiéndome ver a mi hermano de otra manera En ese sentido Somos obradores de milagros ¡Wow! Cada lección Cada lección del curso de milagros Es un milagro en sí Es una idea Es una idea nueva Una idea de luz Una idea que me ilumina ¿Sí? Por ser una idea de luz Me ilumina Y esa luz Es en la que ahora decido moverme Ya Como obradores de milagros Como maestros de Dios Estamos decidiendo No movernos más Sin los milagros Sin ser conscientes de los milagros Sin pedir que un milagro me acompañe Sin el reconocimiento de que yo soy un milagro ¿Sí? Que vos sos un milagro Porque soy la luz del mundo Porque soy el hijo de Dios Un milagro Es mi reconocimiento De quien soy Que yo reconozca que soy el hijo de Dios Es un milagro Y me está siendo dado Me está siendo dado Que yo Pueda decir Te Te amo Puedo decirte Te deseo La paz de Dios Eso es un milagro Eso es un milagro Y que se lo pueda decir A cada uno de mis hermanos Se lo pueda decir Al universo Y cada lección Las 365 lecciones Del curso Son ideas nuevas Que reemplazan a Viejas ideas Que ya Las empecé a considerar Caducas ¿Sí? Ya no me sirven más Me sirvieron Como Representantes Es de el ego ¿Sí? De ese pensamiento Que representa La oscuridad Y el milagro Ahora Representa La luz Es Sos la luz En la oscuridad El milagro Es Lo opuesto Al ego ¿Sí? El milagro Es lo opuesto Al ego El El pensamiento Del ego Es el pensamiento De la carencia Del dolor De la muerte De la soledad El pensamiento Correctivo ¿Sí? Siempre tenemos que tener Muy presente Porque si somos Obradores de milagros Si estamos haciendo Y practicando Un curso de milagros Necesitamos Saber Que es Un milagro Y por qué Somos Obradores de milagros Porque Ese milagro Es Esa luz Que me es dada Para Corregir Los errores De mi pensamiento Para corregir Mi mente Errada Y yo Como obrador de milagros Necesito Necesito Liberar Los obstáculos Que hasta ahora Estaban No estaban Permitiendo Que esa luz Alboree En mi mente Y ahora Ahora que lo estoy Permitiendo Ahora que estoy Practicando Que soy la luz Del mundo Que soy tal Tal como Dios Me creó A pesar de la evidencia A pesar de Lo que a veces El mundo Me está mostrando Y esa es la lección De hoy La lección de hoy Todas las cosas Que creo ver Esta es la clave De la salvación Entonces Hacemos esto Y ya nos vamos No hay mucho más Para hacer Todas las cosas Que creo ver Son reflejos De ideas Todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas Si Que creo ver Son reflejos De ideas Esta es la clave De la salvación Lo que veo Es el reflejo De un proceso Mental Que comienza Con una idea De lo que quiero Siempre 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 Comienza Con una idea Una idea De lo que quiero A partir de ahí La mente Forja Una imagen De eso que desea Lo juzga valioso Y por lo tanto Procura Encontrarlo Estas imágenes Se proyectan Luego Al exterior Donde se contemplan Se consideran Reales Y se defienden Como algo Propio De uno Por eso Necesito Un milagro Necesito Esa corrección En mi mente Ese milagro Esa corrección Me dice No Que No le dé valor A lo que No tiene valor Eso Que yo estaba Juzgando Valioso Eso que yo estaba Juzgando Real El milagro Opera por sí mismo Y me está diciendo No le des valor Eso No tiene valor Eso No es real No lo defiendas Ya no te sirve más Si Y es una idea Si Comienza La percepción Comienza Con una idea Lo que yo estoy viendo Ahí afuera Comienza Con una idea De lo que quiero Y esa idea Es la que necesita Corrección Es la que yo estoy Permitiendo ahora Que Sane ¿Sí? Yo creo que a esta altura Todos nosotros sabemos Aunque tenemos que recordarlo Siempre ¿No? Que El El único que tiene que sanarse Soy yo Y que no puedo Ir ahí afuera A salvar A nadie Ni a sanar A nadie Ni Ni ir a modificar Algo Ahí afuera Si Lo hago En la forma En cuanto a que Me estoy moviendo Aquí en el mundo Pero La modificación La corrección Como tal Tiene que ser Siempre En mi mente En mis pensamientos En mis deseos ¿Sí? Es lo que vimos recién Todo surge De un deseo Y ahora Lo que tengo que ver Es ¿Qué es lo que estoy deseando? ¿Qué es lo que quiero? Y si Y si yo estoy viendo Algo que no me está haciendo feliz Es porque Debo Tener Que Desear Otra cosa Si estoy albergando Si estoy albergando Sentimientos O pensamientos De De ira De odio O de dolor Esto Viene De un deseo Mío Entonces Lo que yo tengo que ver Es que Ni siquiera ver Qué estoy deseando Sino Desear Algo Digno Del Hijo de Dios Me encanta Esta parte Que Jesús Nos dice Y esto es un milagro ¿Sí? Jesús nos dice Es un milagro Es una Luz Que está entrando En este momento Nos dice que Tenemos Acceso A Los pensamientos Que pensamos Con Dios Que tenemos Nuestros pensamientos Que no significan Nada Pero que tenemos Acceso Ahora A los pensamientos Que pensamos Con Dios Y eso Es a través De este Milagro Y Y yo Soy El milagro Y que Yo pueda Declarar Que yo soy El milagro Es un milagro ¿Sí? Que podamos Ahora Juntos Con esta Multitud Aquí En el centro De milagros Podamos Declarar Y vos Ahí Escuchando En el universo Y conectándote Con nuestra mente Podamos Declarar Que somos Tal cual Dios Nos creó Que somos La luz Del mundo Eso Es un milagro Y Volviendo a los deseos Y yo ahora Puedo Elegir Otra cosa Puedo Desear Otra cosa Ahora Acá Juntos Uniendo nuestra mente En lugar de unir Nuestra mente En deseos De morir En deseos De enfermarme En deseos De dolor Ahora Unirnos Unirnos Y hacer mi trabajo ¿Sí? Porque es individual Declarar Que ahora Mi deseo Es La dicha Mi deseo Es experimentar El amor Que mi hermano Siente por mí Ese es Mi deseo Esa es Mi voluntad Y uno Mi voluntad Con la voluntad De Dios La voluntad De Dios Es que yo Sea feliz ¿Sí? La voluntad De Dios Es que yo Me dé cuenta De que No estoy Separado De mi hermano Que no estoy Separado Del mundo Y afuera Y eso Es Un milagro Que se me está dando Y que tengo Derecho a los milagros Tenemos derecho A los milagros ¡Wow! Y ahí viene De deseos De mentes Nace Un mundo De mente Si estás viendo Ahí afuera Un mundo de mente Ese mundo de mente Nació De un deseo O De deseos De mente Y de juicios Un mundo Condenado De pensamientos De perdón En cambio Surge Un mundo Apacible Y misericordioso Para con el Santo Hijo De Dios Cuyo propósito Es ofrecerle Un dulce Hogar En el que Descansar Por un tiempo Antes De proseguir Su jornada Y donde Él Puede Ayudar A sus hermanos A seguir Adelante Con él Y a encontrar El camino Que conduce Al cielo Y a Dios Esto es Lo que estamos Transitando En este momento Estamos Transitando Por un tiempo Donde Se nos ofrece Un dulce Hogar En el que Descansar ¿Sí? No está hablando De sacrificio No está hablando De dolor No está hablando De angustia Ni de soledad Está hablando De Descansar Se nos está Ofreciendo Un dulce Hogar En el tiempo En el que Descansar Antes De proseguir Nuestra jornada Y donde Se nos está Ofreciendo Poder ayudar A nuestros Hermanos A seguir Adelante Con nosotros Y encontrar El camino Que conduce Al cielo Y a Dios Y tu hermano Está haciendo Lo mismo Con vos ¿Sí? Estamos juntos En esto Respira Padre nuestro Tus ideas Y acá Volvemos Otra vez Me encanta Me encanta Hablar De ideas Tus ideas Reflejan La verdad Mientras que Las mías Separadas De las tuyas Tan solo Dan lugar A sueños Tus ideas Padre Reflejan La verdad Mientras que Las mías Separadas De las tuyas Tan solo Dan lugar A sueños Déjame Déjame Contemplar Lo que Solo Las tuyas Lo que Solo Tus ideas Reflejan Pues son Ellas Las únicas Que establecen La verdad La oración Es el vehículo De los milagros No me tengo Que olvidar De eso Porque mi felicidad Depende Del milagro Mi felicidad Depende De la oración De que yo me mantenga Activo ¿Sí? En esta oración En esta comunicación En mantenerme Como era que decía En la lección Me encantó esto De mantenerme Consciente Mantenerme Consciente De Dios Esto lo vimos En la Hace dos o tres lecciones Yo me pueda Mantener Consciente De Dios Me pueda Mantener Consciente De la dicha Que me pueda Mantener Consciente De el amor De la luz ¿Sí? De esa luz ¿Y cómo me mantengo Consciente De la luz? Yo Siendo Esa luz Yo Poder Manifestarme Tal cual Como soy Y tal cual Como soy Es Siendo La luz Del mundo Que padre Quiero Quiero mantenerme Consciente De vos Quiero mantenerme Consciente De ti Para los que no usan El vos ¿Sí? Quiero mantenerme Consciente Padre De De la dicha De la dicha De el amor Ok Para los que Para los que en algún punto sentimos que esto O en determinados momentos sentimos que esto Son palabras Son palabras lindas Y que bueno el curso de milagros con todo su texto Pero que a veces pareciera que no funcionara O que este no es mi momento O que hay momentos en que sí Hay momentos que no Eso es mi percepción Esa es mi experiencia Y lo que yo ahora quiero es Poder tener la experiencia De la comunión con mi padre ¿Sí? Y que sea ahora En este momento poder tenerla ¿Cómo? Por ejemplo Mirando a mi hermano ¿Sí? Y eso es un milagro Que yo pueda Y lo tengo que pedir Lo tengo que pedir Por eso la oración es el vehículo De los milagros Porque no puedo No puedo ser un obrador de milagros Sino oro Oro Como verbo ¿No? De orar No me permitan que haga este tipo de chistes Oro ¿Sí? Y es oro Es oro Es orar Es el oro mismo Y es un milagro Este principio Del curso de milagros Que la oración Es el vehículo De los milagros Y que los milagros ocurren Constantemente Pero que si yo no tengo En oración El pedir que se me muestre Lo estoy haciendo por mi cuenta Si yo no recurro a los milagros Estoy recurriendo al ego ¿Sí? Esto por ahí lo vamos a leer Ahora Que el ego Es lo opuesto al milagro ¿Sí? Y son pensamientos Un pensamiento Si lo vamos a leer Gracias Ya lo voy a encontrar Esto está muy al final del libro Está en la clarificación de términos Y nos dice Que las ilusiones Que las ilusiones No perdurarán Su final es indudable Y eso es lo único Que es seguro En su mundo Que las ilusiones No perdurarán Su final es indudable Y eso es lo único Que es seguro En su mundo En el mundo de las ilusiones Por eso es por lo que el mundo Por eso es por lo que es El mundo del ego Porque perdura Porque termina Entonces las ilusiones No perdurarán Por eso es por lo que es El mundo del ego ¿Qué es el ego? El ego El ego no es más Que un sueño De lo que en realidad eres Un Escuchá Un pensamiento Otra vez apareció ¿Sí? Una idea El ego es un pensamiento Una idea De que estás separado De tu creador Un milagro Es el pensamiento Correctivo De que no estás Separado De tu creador El milagro Se me está ofreciendo Ahora Y por eso yo lo tengo Que enseñar Por eso somos Obradores de milagros Porque estamos enseñando Que no estamos Separados ¿Sí? Y estamos Lo estamos Demostrando No solamente No estamos separados Estamos unidos Que somos uno Con mi hermano ¿Sí? Con la creación Somos uno con Dios Claro que requiere Práctica Claro que requiere Entrenamiento Mental Y es lo que estamos Haciendo ¿Sí? Por eso nos estamos Reuniendo Por eso nos estamos Convocando Por eso estamos Uniendo nuestras mentes En esta Transmisión Wow Entonces El ego Mirá vos El ego Es un pensamiento De que estás Separado De tu creador Y un deseo De ser Lo que él No creó Un deseo De ser Lo que Dios No creó Eso es el ego Un deseo Por eso Viste que vimos antes ¿Qué es? ¿Dónde está Radicado mi deseo? ¿Qué es lo que estoy Deseando? El ego Es un deseo De ser Lo que Dios No creó El ego Es un producto De la locura No de la realidad Entonces El milagro Que está ocurriendo Ahora Es una corrección Es una idea Que reemplaza A esta idea Del ego Un pensamiento De Dios Reemplazando Un pensamiento Mío Que no significa Nada Por eso Nada de lo que veo Significa nada Es un pensamiento Correctivo Porque yo creía Que sí Significaba Yo le había dado Valor A lo que estaba Viendo ahí afuera Lo estaba considerando Real Y cuando hablo En pasado Es ok Lo estoy haciendo Ahora ¿Sí? Ahora Yo estoy decidiendo No darle valor A lo que yo le estaba Dando valor Y eso Es un milagro Ocurriendo En mí Operando en mí Operando en vos El ego Es Tan solo Un nombre Para lo innombrable Un símbolo De lo imposible Una Elección De opciones Que no existen Me encanta El ego Es una elección De opciones Que no existen No existe Esa elección Y sin embargo Pum Lo mandé yo Puse Todas mis fichas Al Al ego Ahora Mirá ¿Y qué es lo que estamos Haciendo ahora? Porque eso lo hice ¿Sí? Le puse Todas las fichas Al pensamiento Del ego Ahora Ahora que Un milagro Estaba ocurriendo Un milagro Una corrección En mi mente Está ocurriendo ¿Qué es lo que hice? Retiré Las fichas ¿Sí? Le saqué Esa apuesta Se la saqué Todas ¿Sí? A veces dejo Alguna Y Pero dejar Una ficha Y dejarlas Todas Es lo mismo Las tengo que retirar Todas Aunque después Por algún motivo Las vuelvo a poner Y no me di cuenta Las vuelvo a sacar ¿Sí? Eso es donde yo estoy poniendo Mi mente Estoy permitiendo Que la corrección ocurra O no Y eso es Ahora ¿Sí? No hay antes Permitiendo yo Una corrección Es ahora En este momento Quiero ser feliz Quiero que se me muestre La dicha Que soy Y la dicha Que podés ofrecer Y que de hecho Estamos haciendo Cuando estamos despiertos ¿Sí? Cuando estamos despabilados Estamos ofreciendo Dicha O al revés Cuando estamos ofreciendo Dicha Es porque sabemos Lo que estamos haciendo Y lo sabemos Porque podemos Sabemos que podemos Ofrecerla ¿Por qué? Porque es lo que soy Cuando vos Sabés Que Podés ofrecer luz Y que podés sanar ¿Sí? Cualquier situación En la cual vos A la cual vos ingreses Que vos podés sanarla Porque podés iluminar ¿Sí? Es lo que contabas vos Mirta Con tu experiencia Todos nosotros Tenemos este tipo De experiencia Que vos entrás a un lugar Y por ahí lo ves oscuro Lo ves Depresivo Lo ves Con 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 Lo que llamamos Mala onda Y quién es El único Que lo puede cambiar Eso Soy yo A través de qué De un milagro ¿De qué milagro? De mi reconocimiento De quién soy Y que si hay algo Que a mí me está No me está permitiendo Ser feliz Que no me está permitiendo Sentirme en dicha Sentirme en paz Es porque yo Lo tengo que poner Yo me tengo que manifestar Y ok Acá estoy Primero es mi acto De presencia Y no soy víctima Del mundo No soy víctima De la situación No soy víctima De el empleado Que me atendió O del taxista O de quien sea No importa realmente En absoluto De la situación Porque es un milagro Y va a ser un milagro Cuando yo Me pueda Pueda hacer Este acto De presencia ¿No? No sé Yo siempre No es que lo haga siempre Físicamente Pero siempre Lo puedo ver En mi mente Como entrando A un lugar Y abriendo los brazos Y permitiendo Que mi luz Fluya ¿Sí? Y enseguida Aparece ese pensamiento Del ego Haciéndome creer Que eso es Arrogancia ¿Sí? Como diciéndome Pero quien te crees Que sos Y ahí Es cuando yo Tengo que reaccionar Y estar atento ¿Cómo quien te crees Que soy? Soy el hijo de Dios Soy la luz del mundo Junto con mi hermano Y yo esta situación La puedo Y la tengo que bendecir Por razón de quien soy Y eso Es un milagro Y yo no tengo Nada que ver En eso Porque yo Solamente Soy Un Un canal Y además Que yo no quiero Tener la experiencia Ya no más De sentirme Víctima Del mundo Y de yo No tener el control De la situación ¿Sí? El control En el sentido De que Si esto No me está haciendo feliz Tiene que haber Otra manera Esto No tiene por qué Ser así Entonces Soltarlo Entregarlo Perdonarlo Permitir que un milagro Ocurra En realidad Ni siquiera es permitir Que un milagro ocurra Porque los milagros Están ocurriendo Constantemente Es Yo Darme cuenta De que yo Soy el milagro De que Mi hermano Ahí afuera En esa situación Involucrado Es el milagro No se da cuenta ¿Sí? Pero ¿Quién es el único Que se tiene que dar cuenta? Yo Yo soy Por eso La lección de ayer Creo No quiero ser Se me perdió No quiero ser Líder Sino Seguidor Porque yo Yo necesito Declararme Como Seguidor De la luz Tengo un maestro Y un guía Y una sola voz Que quiero escuchar Yo quiero seguir eso Mi hermano Me va a seguir Si quiere seguirme Yo únicamente Me tengo que centrar En que yo Estoy yendo A la luz Y que ese es mi camino Y que yo lo voy a seguir Y que me voy a llevar conmigo A todos mis hermanos ¿Sí? Pero no puedo ir a modificar A nadie Ahí afuera Ni exigirle nada A nadie Esto es un aprendizaje ¿Sí? Para nosotros Es un aprendizaje Pero no tiene por qué ser Difícil Porque un milagro Está ocurriendo Y ayudándome A que lo pueda ver La única manera De que yo lo pueda ver Es Que yo acepte Este milagro Guau Me va a virar Entonces Le damos Le damos Seguimos hablando Del ego Le damos un nombre Solo para que nos ayude A entender Que no es más Que un pensamiento Ancestral Según el cual Aquello que se ha inventado Es inmortal Más ¿Qué podría proceder De ello Excepto un sueño Que al igual que Todos los demás sueños Tan solo puede terminar En la muerte? ¿Qué es el ego? El ego No es nada Pero se manifiesta De tal forma Que parece Ser algo El ego No es nada Por eso Jesús nos invita A llevar al ego A ese juicio final Ese pensamiento Que es el ego Llevarlo Al juicio final Y declararlo Como inexistente El ego No, perdón En un mundo de formas Me voy a adelantar un poco Acá No podemos formular realmente Una definición De lo que es el ego Pero sí Podemos decir Lo que no es Y eso Lo podemos ver Con perfecta claridad Lo que no es El ego Basándonos en eso Podemos deducir Lo que es Observa Su opuesto Y verás La única respuesta Que tiene sentido Observá El opuesto al ego Y verás La única respuesta Que tiene sentido Al opuesto al ego Desde cualquier punto de vista Origen Efectos Y consecuencias Le llamamos Milagro Y es Un pensamiento Les voy a leer Un solo principio Que hoy los pensaba leer todos Pero bueno Parece que no es así Los milagros Son pensamientos Los pensamientos Pueden representar El nivel inferior O corporal De experiencia O el nivel superior O espiritual De experiencia Uno de ellos Da lugar A lo físico El otro Crea Lo espiritual Ok En él Encontramos Todo lo que no tiene que ver Con el ego En este mundo El milagro Es lo opuesto Al ego Solo en él Podemos Observar Lo que era el ego Pues en él Vemos Lo que éste Aparentemente Hacía Y la causa Y sus efectos No pueden sino Seguir siendo Una misma cosa Y Jesús Nos pregunta ¿Qué es el ego? Lo que antes Era la oscuridad ¿Qué es el ego? Lo que antes Era la oscuridad ¿Dónde está el ego? Donde antes Estaba la oscuridad ¿Qué es ahora? ¿Y dónde puede Encontrársele Al ego? ¿Qué es el ego? ¿Y a dónde puede Encontrársele? No es nada Y no se le puede Encontrar En ninguna parte Ahora Ahora La luz Ha llegado Y su opuesto El milagro Se ha ido Sin dejar Rastro Donde antes Había maldad Ahora Hay santidad ¿Qué es el ego? Lo que antes Era la maldad ¿Dónde está el ego? En una pesadilla Que solo parecía Ser real Mientras La estaba soñando Donde antes Había crucifixión Ahora Está El hijo De Dios Y acá Es donde yo Me levanto Resplandeciente ¿Sí? Donde antes Había oscuridad Ahora Estoy Yo Ahora Está Dios Resplandeciendo Brillando Donde antes Había oscuridad El que está poniendo La luz Soy Yo Y Jesús te dice Tené Prestá atención Porque El ego Ese pensamiento Que acabas de declarar Que no significa nada Te va a intrometer Y te va a decir Que sos arrogante Y Jesús te dice Eso no es arrogancia Volvé a pararte En En tu luz Porque Yo soy La manifestación De la luz Y que yo pueda declarar Eso Es un milagro Y pero lo tengo que hacer Obrador de milagros Entonces Donde antes Había crucifixión Ahora Estoy yo El hijo de Dios ¿Sí? Donde antes Había crucifixión Ahora está El hijo de Dios ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad De preguntar ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita Ir en busca De ilusiones Ahora Que los sueños Han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro Es un sueño También Pero Si observas Todos los aspectos De ese sueño Jamás Volverás A dudar Observa El bondadoso Mundo Que se extiende Ante ti Mientras caminas Envuelto En mansedumbre Observa A los ayudantes Que encuentras A lo largo Del camino Que recorre Felices Ante la certeza Del cielo Y la garantía De paz Y Miremos Cómo Están cambiando Nuestros reflejos Ahí afuera Y Estamos empezando A reconocernos Mis reflejos Están cambiando Ahora Porque yo Lo estoy Permitiendo Ahora me estoy Encontrando Con reflejos De luz Con reflejos De dicha Con reflejos Con hermanos Que tienen Lo mismo Que yo ¿Sí? Y no importa Mucho Cómo se Esté viendo Pero Mi cambio El cambio De mentalidad ¿Y qué es el cambio De mentalidad? El que yo permita Que Estas Ideas De luz De amor De paz Estén ingresando Ahora Y yo las pueda Extender Este cambio De pensamiento Está permitiendo Obviamente Porque todo lo que está ahí afuera Es una proyección de mi mente Y mi mente Tiene pensamientos Si yo Si mis pensamientos Acerca de Están cambiando Ese de También Está cambiando Entonces Tiene que ver algo De esto que estoy diciendo Con el perdón Sí Es totalmente El perdón Cambiar mi forma De ver Cambiar mis pensamientos Acerca de lo que estoy viendo Acerca de esta situación Acerca de esta persona Ahí Enferma O esta persona Ahí Sufriendo O Esta persona Ahí Ofendiéndome O Wow O O Son todos Mis juicios Que necesitan Corrección ¿Quién ¿Quién los va a corregir? ¿Quién puede corregir Mis juicios? Él Wow Un milagro Se me está Ofreciendo Ahora Para que No para que yo Los corrija Para que Él mismo Los corrija Lo único que yo tengo que hacer Es Pero si yo no suelto Por eso Jesús Habla tanto del perdón De soltar De entregar Estos pensamientos Si yo lo tengo ahí Aprisionado Y agarrado ¿Cómo Cómo Un milagro Va a irrumpir En mi mente Cerrada? Si está el cascarón ahí La tortuga Ahí Que no No lo deja Penetrar Por eso Tengo que abrir Mi mente ¿Para qué? Para permitir Que esos Pensamientos Se liberen Para que Esos pensamientos Ego Se liberen Ese pensamiento Oscuro Oscuro En cuanto a que Representan La oscuridad Y que representan Al ego Recién lo acabamos de ver No Esto Lo suelto Lo entrego Lo perdono Y ese pensamiento Puede ser Una Una persona Muchas personas Una situación Muchas situaciones Un dolor Una pena Una angustia Miedo Enfermedad Dolor Muerte Cualquiera Por eso No hay grado De dificultad En los milagros No hay grado De dificultad En los milagros Porque Hay Un solo problema Y una sola solución El único problema Que tengo Es Mi creencia En la separación Y la única solución Es Un milagro Y la buena noticia Es que La solución Está acá Ahora No la tengo que ir a buscar No tengo que ir A la iglesia A rogar Para que un milagro Venga Si lo puedo hacer Si lo puedo hacer De hecho lo hice Si Y me apareció Tal vez sea en primer paso No sé cómo se hace ¿No? Yo te digo Como me ocurrió a mí Tal vez a vos te ocurrió De manera distinta Y qué importa Fuiste A donde sea Imploraste por un milagro Y el milagro está ocurriendo Pero no es Los milagros no son ocasionales Los milagros están ocurriendo A partir de ese momento Vos empezaste a tener conciencia De que el milagro estaba a tu disposición Y que no era lo que vos pensabas que era ¿Sí? Algo específico Algo puntual Que está ocurriendo Sí, se ven cosas específicas y puntuales Pero la forma no importa ¿Sí? Jesús en uno de los principios No sé si lo voy a encontrar Nos dice que No No importa el resultado No nos fijemos en el resultado Del milagro A ver Bueno, acá me aparece otra cosa Un milagro es una corrección Este es Jesús ¿Sí? Ayudándonos Un milagro es una corrección Que yo introduzco En el pensamiento falso ¿Sí? En el ego Reemplaza al pensamiento del ego Actúa como un catalizador Disolviendo la percepción errónea Bueno Ya me quedan dos minutos Con lo cual Me voy a empezar a despedir De los que nos están escuchando Muchísimas gracias Por reflejarme Y por reflejarnos Esto nuevo Porque yo ahora Puedo reconocer Que vos sos Un milagro Ahí escuchando la verdad Y no escuchándome a mí Sino uniéndonos En este punto De luz Y uniéndonos En la verdad En el reconocimiento De En el reconocimiento De quiénes somos Porque somos El Hijo de Dios Y eso Es un milagro Gracias Gracias Gracias